La Selección Brasileña La Selección Brasileña La Selección Brasileña José Corona Israel Jiménez 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 Kirill Muñoz Muñoz La Selección Brasileña Javier Cortes Marco Fangio Jiménez 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 Javier Dos Santos Javier Acuino Jiménez 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 Jorge Lourdes Jorge Louriquez Nesto Vídeo Miguel Posse Néstor Arojo Jose Rodriguez Que momento señores La primera medalla dorada de la delegación mexicana además en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012 Acaso la menos pensada, la que menos confiaba el aficionado la ha conseguido el fútbol mexicano en Londres 2002 Un orgullo, un orgullo lo que hicieron luchando, mucha gente no creía en ellos y realmente lucharon impresionante estos jugadores Marco Polo del Nero, vicepresidente de la CBF, el que entrega la cooperación brasileña, el que entrega el ramo de flores Y nos preparamos para escuchar el himno en Wembley de México Y verizar la bandera tricolor a lo más alto de este estadio A las 8 y media de la noche Podrá volver a ver el encuentro en su totalidad Este partido histórico Irrepetible Que ya está en la historia grande del fútbol mexicano La descarga de jugadores que han estado, hay que recordar, en una gira previa Que estuvieron en Marbella, que estuvieron disputando partidos amistosos Que estuvieron en un largo, largo proceso que comenzó con la puesta en la Copa América Y que termina con esta medalla en el podio más alto del fútbol olímpico Con la boda quieren tirar el ramo El ramo El ramo El ramo El ramo ¡Gracias! 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 México escribió con letras de oro un nuevo capítulo en su historia futbolística ganando el certamen aquí en el estadio de Wembley no sé si vendrá pero digo es apropiado más apropiado que nunca que venga la vuelta olímpica exacto en el fútbol olímpico dejando México poco a poco acostumbrándose a ir ganando y hay que compartir porque estamos viendo esta imagen la emoción que aquí en interno vive un hombre que tuvo la oportunidad de estar desde adentro como Manolo Sol que se emocionó sin duda con esta ceremonia con esta ceremonia de premiación ¿no? se pone la piel chinita es una emoción un orgullo ver a a esta generación de jóvenes haciendo el trabajo que hicieron poniendo el nombre de México en alto realmente es un orgullo tremendo estos son los campeones estos jugadores ya están en la historia del fútbol de México habrá un antes y un después de este grupo de 18 comandado por Luis Fernando Tena acompañado de Salvador Chava Reyes y Eduardo Yayo de la Torre apuntalados todos por el técnico de la Selección Mayor José Manuel Chepo de la Torre ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de Telemundo Deportes